muy buenas el día de hoy hoy vamos a comenzar con el capítulo 6 de áfrica haciendo las misiones secundarias ya llevamos un total de 31 misiones antes que nada quiero agradecerle a todos los que se están suscribiendo al canal de poquito vamos haciendo cada vez más no te olvides que si te gusta el canal te puedes suscribir y si te gustan los vídeos darle un like bueno ahora vamos a seguir con las misiones así las terminamos y después vemos a dónde podemos ir bueno empecemos y vamos a ver qué misión sigue bueno ya terminamos la misión estudio de conducta y ahora vamos a ver si nos dio alguna misión nueva no tenemos una que sabate tres libres con escopeta bueno vamos a ver si podemos hacer esa si no tenemos el punto de observación de la agenda del cazador encuentro un búfalo africano no hagamos hagamos esta la de las liebres hay un conejito vamos a ver si le damos vamos a buscarlo es de plata y vamos a ver si nos contó para la misión uno de tres si faltan dos más sigamos ahora disparé a otro conejo vamos a ver si me cuenta para la misión le di si le di a ver a ver de oro estaba corriendo de milagro le di a ver a ver contado conto 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 si dos de tres sigamos acá tenemos otro conejito a nueve metros está alarmado así que le vamos a dar un parante que salga correcto del nombre o al perra esto ya había otro me apareció a mi no a ver si ves pasto si pasto Vamos a agarrarlo y ya terminaríamos la misión de los conejos, plata, la colita, le da vergüenza, a ver, listo, la terminamos, misión cumplida, objetivo cumplido, bate 3 libres de los matorrales con escopeta, nueva misión disponible, escena de la tragedia, la siguiente misión es esta que es fácil, así que vamos a hacerla rapidito, que nos pide que vayamos a la meseta, hacer una foto, ve a la meseta, haz una foto del rostoyorón y haz una foto del puente, bueno, vamos para allá, bueno, para ser más rápido primero vamos acá, de ahí a acá el rostoyorón, de acá subimos, sacamos la foto del puente y ya estaría, así que vamos acá. Bueno, ya llegamos, ahora vamos a ir a sacar la foto al rostoyorón, que está allá arriba, así que nos vemos allá. Bueno, acá llegamos al rostoyorón, vamos a sacar una foto, a ver si nos cuenta esta distancia, ahora hay que ir al puente que está allá arriba, ojalá no nos cuente acá, pero no. Bueno, acá llegamos al puente, vamos a sacar la foto, así ya terminamos con esta misión, ahí, listo, ya está, sacamos la foto, terminamos la misión, ahora vamos a ver este, que misión nos da, haz una foto del puente, misión completa. Bueno, sigamos, bueno, ahora tenemos la misión de matar dos gacelas saltarinas, con escopeta, y tenemos que también, disparó el corazón a menos de 75 metros, así que vamos a ver si podemos hacer esas dos ahora. Acá estamos haciendo la misión de las gacelas con la escopeta. Esto va a contar, pero las dos gacelas, recoge dos gacelas saltarinas abatidas con escopeta. Ahora lo que tenemos que hacer, recoge un animal abatido con un disparo al corazón desde al menos 75 metros de distancia. Bueno, vamos a ver si podemos hacer eso. Vamos a ver si está con la foto, le dimos al pulmón derecho, corazón pulmón izquierdo, 86 metros. Sí, desafío del ojo humano, de flip, listo. Misión completa, demostración de técnica. Objetivo cumplido, recoge el animal abatido con un disparo al corazón, listo. Muy bien, otra misión secundaria terminada. Sigamos, a ver qué más hay para hacer. Bueno, la siguiente misión es matar un animal a más de 75 metros, con un rifle sin mina y obtener una bonificación de muerte rápida del 100%. Bueno, vamos a ver si podemos hacer eso. Bueno, acá matamos un búfalo, vamos a ver si nos contó para la misión. Vemos en el pulmón. Bueno, hicimos la misión, nos contó. Listo, objetivo cumplido. Recoge un animal a 75 metros, con muerte rápida. Listo, llegamos, veamos que misión nos da ahora. Allá adelante me parece que tenemos un culo diamante. Vamos a ver si le podemos dar. Y matarlo de una. Está mirando el horizonte. Vamos a buscarlo a ver. Ah, recién hicimos una misión. Matamos un animal con un arma corta y nos contó para una misión secundaria. Era oro. Ah, por poquito. Bueno, sigamos. Bueno, la misión que tenemos que hacer ahora es recoger un animal a menos de 35 metros con una escopeta y matar otro animal con un arco con un flechazo al corazón. Vamos a ver si podemos hacer alguna de esas. Bueno, acá hay un chancho. 34 metros. No sé si acercarme más porque por ahí se va. Por encima el viento no me ayuda. Así que le vamos a disparar con la escopeta. A ver si le podemos dar. Ah, no lo veo. No, no lo veo, no lo veo. Vamos a levantar. Antes que se escape. Y le vamos a disparar. Bueno, acá tenemos un cudo. A 29 metros. Vamos a ver si le podemos dar. Ahí le di. Vamos a buscarlo. Acá estamos llegando. Acá lo tenemos. Es de oro. Ahí está. Bueno, contó como el de 35 metros. Lo que pasa es que había matado el chancho. Lo agarré y me contó para la misión, pero me olvidé grabar el chancho cuando lo agarré. Así que mate a este con la escopeta a 29 metros. Ahora falta un flechazo al corazón. No tengo flechas. Como quiero buscar el arco y las flechas. Así que seguimos grabando después. Ahí adelante hay un jabalí. Vamos a ver si podemos matarlo. Así hacemos la misión de flechazo al corazón. Ahí lo tenemos. Vamos a darle. Bueno, acá le dimos a un jabalí. Marrón rojizo con la flecha. 9 metros. Y vamos a ver si nos cuenta. Teóricamente le di en el corazón también. A ver si ya hicimos esa misión y la terminamos. Sí, nos contó. Genial. Ahora nos queda menos. Bueno, vamos a ver qué misión hacemos ahora. Bueno, eso fue todo por hoy. Hicimos entre 6 y 7 misiones secundarias. Vamos a seguir mañana, obviamente, hasta terminar con todo lo que es África. Después vamos a ir para otro lado. Si te gustó el video, dale like. Si tenés ganas de suscribirte, dale para adelante. Así vamos sumando más amigos a esta comunidad de cazadores. Y nos estamos viendo mañana. Un saludo a todos y nos vemos. Gracias.